La Tarjeta Municipal Ciudadana Objetivo En este vídeo te enseñaremos a utilizar la Tarjeta Municipal Ciudadana, también llamada TMC, y te explicaremos para qué y cómo puedes utilizarla. ¿Qué puedo hacer con la Tarjeta Municipal Ciudadana? Es posible que conozcas la TMC porque la has podido utilizar para acceder a las piscinas municipales o a la biblioteca, pero es mucho más que eso. Con una TMC puedes apuntarte a cursos, sorteos y actividades vacacionales a través de la web municipal. También puedes votar en los procesos participativos, puedes reservar instalaciones municipales, consultar inscripciones en cursos y actividades. Antes de empezar, coge tu TMC. Puedes utilizar la Tarjeta Física o la descargada en el móvil. Si no recuerdas cuál es tu contraseña, llama al teléfono de información 010 o al 945 16 11 00 o consulta en la página web del Ayuntamiento. ¿Cómo se utiliza? Verás que en la tarjeta están escritos tus datos personales y por la parte de detrás hay un código de barras y un juego de barcos. Buscamos la página web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Accedemos. Vamos a identificarnos. En la parte superior de la página seleccionaremos el botón Conectar. Tenemos dos opciones. Elegimos la opción TMC. A continuación nos encontramos con nuestro proceso de identificación. Vamos a ello. Lo primero que tenemos que introducir es el código de la tarjeta. Este código se encuentra debajo de tu nombre. Puede ser tu DNI o una serie de números. En el caso del DNI, escríbelo con la letra y sin espacios. Ahora introduce la contraseña. Recuerda que si has olvidado cuál es tu contraseña, puedes acudir a una oficina de atención ciudadana, llamar al 010 o consultar la página web del Ayuntamiento. Lo siguiente que vamos a hacer es aplicar el sistema de barcos, una serie de letras y números relacionados. Busca el número correspondiente a las letras que están indicadas en la pantalla y después introdúcelos en los espacios vacíos. Por último, dale a Conectar. Te has identificado correctamente. Verás que tus datos aparecen en la parte superior derecha de la página. ¿Y ahora qué? Ya puedes empezar a utilizar tu TMC para realizar trámites como obtener el volante de padrón, consultar y pagar recibos de actividades, impuestos, multas con cualquier tarjeta bancaria, la domiciliación de recibos, apuntarse a la oferta pública de empleo y obtener certificados de alta en impuestos. Para tener la tarjeta siempre a mano, puedes descargarla en el móvil a través de la aplicación VGTMC. Además, podrás asociar varias tarjetas al mismo teléfono para llevar, por ejemplo, la TMC de personas menores de edad a nuestro cargo. Descubre toda esta información en vitoriagasteis.org.tmc. Esperamos que este tutorial te haya servido de ayuda. Ahora toca poner en práctica lo aprendido. Adelante.